Buenas noches, damos la bienvenida a nuestros alumnos, familias y amigos del concierto de fin de año del año 2021 del Centro de Música y Comedia Musical Cristo es el Cambio. Muy bien, en esta ocasión nos vamos a reencontrar de forma presencial para disfrutar juntos del concierto número 17 del centro. También queremos saludar a las personas que nos están viendo desde sus casas, no sé dónde está la cámara porque no veo nada, pero bueno, por allá. A través de la transmisión por nuestro canal de YouTube. Los animamos también a que compartan el video, dejen sus comentarios en las redes, vayan poniendo hashtag, que se vaya moviendo un poco la red. Sería el Instagram, hashtag Música y Comedia Musical Sec. Arroba, arroba Música y Comedia Musical Sec. Metí cualquiera, ahora mía. Así que hagan sus historias, síganos en la cuenta y nada, vamos a continuar. A lo largo de esta noche veremos diversas interpretaciones individuales, dúos y ensambles de los alumnos de nuestro centro. A partir de lo aprendido de este año en sus respectivas clases. Como cada año, el repertorio elegido responde a una temática preseleccionada. En este caso, los alumnos interpretarán clásicos reversionados. Es decir, canciones muy populares en todo el mundo, pero con modificaciones musicales que las diferencian de su versión original. Antes de comenzar, tengan en cuenta que el programa está en formato digital y lo van a poder escanear con el QR que está, el QR blanco que está en las sillas o en las paredes. O también pueden copiar el link que está acá en la pantalla y entrar ahí en el navegador. También queremos avisarles que acá adelante van a estar estas cuatro sillas disponibles para los familiares de las personas que van a ir tocando en la muestra. Como para que se puedan acercar, sacarle algunas fotos. Si puede venir un familiar por persona sería genial, si no vienen tío, primo, sobrino, nieto y demás. Se nos ocupa todo acá adelante y no vamos a entrar. Pero bueno, estas sillas van a quedar disponibles para eso. Y ahora sí, damos por comenzado el concierto. Muy bien, vamos a arrancar entonces con la primera canción llamada Paisaje. Esta canción está compuesta por el cantante italiano Franco Simone. Fue lanzada en el año 1978 en italiano y en el año 1979 en español. Fue una de las canciones más escuchadas en la década del 80 en Argentina, Chile y otros países sudamericanos. Existen varias versiones de este clásico entre los cuales destacan tres géneros principales. La balada que es la original, la cumbia impulsada principalmente por la artista Gilda y rock ska llevada adelante por Vicentico. Siendo esta la que vamos a estar escuchando hoy. Vamos a escuchar el primer ensamble de este concierto. Van a participar de esta versión Maylen Moncian en canto. En piano, Susana Navarro y Augusto Merecian. En guitarra, Aleli Yangocian, Daira Díaz y Victoria Ferreiro. En bajo, Mateo Manuquian. Y en batería, Elías Flander. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pese un momento, voy a pasar en el amor. Jamás el lógico del mundo no se ha dividido. Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Muchas veces pensamos en dejar de extrañarnos. Más de sin las maletas, antes de prender el viaje. Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor, me das amor. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor, amor. Tú, 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 tu. Nosotros ya estamos acá, entonces nos movimos. Claro. Igual estamos ahí. Ahí. Así no nos rezan. Fly Me to the Moon es una canción escrita en 1954 por Bart Howard. Se ha convertido en un estándar del jazz muy conocido a partir de la versión del cantante Frank Sinatra en 1964, cuyo lanzamiento estuvo estrechamente asociado a las misiones espaciales Apolo hacia la Luna, promovidas por la NASA. Desde entonces podemos encontrar más de 300 versiones de este clásico, con interpretaciones de artistas de renombre como Tony Bennett, Nat King Cole, Diana Krall, Michael Bublé, entre otros. Y hoy vamos a escuchar una versión acústica basada en el cuarteto de Johnny Hepburn. Participan de este número en canto, Belendetes. En piano, Florencia Magnotti. Y en guitarra, Aleli Yangossian. En piano, Florencia Magnotti. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, baby kiss me Fill my heart with song And let me sing forevermore You are all I long for, all I worship and adore In other words, please be true In other words, I love you 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 Let me see what spring is like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, baby kiss me Fill my heart with song Let me sing forevermore You are all I long for, all I worship and adore In other words, Lord In other words, please be true In other words, I love you 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 Johnny, a member of The Beatles In 1968 In 1968 Y que, pronto Se convirtió en uno De los grandes hits De la banda británica El autor compuso la canción con una dedicatoria especial a Julián, hijo de John y Cynthia Lennon, que acababa de sufrir el divorcio de sus padres. Paul confesó posteriormente que la separación de ellos lo había dejado particularmente desolado y pensó esa melodía para confrontar al chico. ¿De qué te ríe? Era confortar. ¿Cómo confrontarlo? Confortar. Bueno, perdón. Ni con los lentes le ríe. Pobrecito. Encima lo estabas pasando re mal. El sencillo ha vendido en su momento aproximadamente 8 millones de copias y se incluye en las listas de las mejores canciones de todos los tiempos. Hoy escucharemos una versión acústica interpretada por la alumna Geraldine Neira Fernández, que toma sus clases virtuales desde Atlanta, Estados Unidos. Así que disfrutemos juntos el video. ¡Gracias! 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 Tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi corona, si no llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda vos, y si logro articularla, tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puedes ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara, y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho el tiempo, y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que tu piel se me hagan de rodillas. Quiero amarte en el silencio y sin caricias. Y que pase mucho el tiempo, y que nadie me lo impida. Quiero verte yo cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar O el color de mi corona, si no llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Derrotado y desde el suelo, temeroso y sin aliento. Cuando caiga entre tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas. Y que pase mucho el tiempo, y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento, toda mi vida. Gracias. 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 No me arrepiento de este amor, es una canción perteneciente a la cantante argentina, Gilda. Fue la primera canción de su tercer disco, de su tercer disco, Pasito a Pasito con Gilda. Producido y editado en 1994. La fallida relación de la célebre autora que tuvo con su ex esposo Raúl Cagnin la llevó a escribir este tema, que fue un éxito rotundo en Latinoamérica y se convirtió en uno de sus temas insignia. Creo que todos los mayores de 20 la han cantado alguna vez. Encontraremos varias versiones de este single, siendo la de Ataque 77 una de las más conocidas en nuestro país. Sin embargo, hoy vamos a escuchar un cover distinto llevado a cabo por el grupo Tango Corrupto. Así que participan en canto Rosario Argentero y Osvaldo de Leo. Y en piano, Matías Calargian. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro. Hoy yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra herida queda abierta, la locura apasionada del amor. Entre un te quiero y te quiero vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé. Como nunca jamás lo imaginé, quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra herida queda abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, amar es un milagro y yo te amé. Salimos un momento de nuestra temática para escuchar Runaway, una canción de un videojuego llamado Slendytubbies. Slendytubbies, propuesta por el alumno Jeremías Rodríguez. A continuación, Jeremías tocará una versión de esta canción para dos guitarras clásicas, junto con su profesor Leonardo Bartanian. Música 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 Ahora sí viene un tema que todos habremos cantado a los gritos, aunque capaz no nos sintamos representados, pero es como que la canción misma te lleva a eso. Hay que cantarla de corazón. Sí, sí, se canta de corazón. Este tema es Ahora te podés marchar. Es una adaptación al español de la canción I Only Want to Be With You de la cantante británica Dusty Springfield. Fue popularizada en Latinoamérica por el cantante mexicano Luis Miguel en 1987 para el álbum Soy Como Quiero Ser. Se convirtió en un gran éxito principalmente en el público juvenil, alcanzando el número uno en los Billboard Latin Tracks durante tres semanas en el año de su lanzamiento. Hoy escucharemos una versión que fue cantada en una de las batallas del programa La Voz Argentina en el año 2018. Participan de este ensamble en canto Melisa Esgova y Maile Moncian. En piano Sofía Mehmetou, espero haber pronunciado bien. Sí, Mehmetou. Mehmetou. En guitarra Matías Detes, Brenda Einskow y Juan Marcos Piris. En bajo Andrés Torres. Y en batería Augusto Merellán. Muy bien. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé. Si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí, te quiero que olvidarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, te quieres ver mejor. Es que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Oh, no. Oh, no. Oh, oh. Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te querí. Que nadie va a cuidarte como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí. Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí. Aléjate de mí. No hay nada más que hablar. Contigo yo perdí. Ya tengo con quién ganar. Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te querí. Que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí. Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. God Only Knows es la octava canción del álbum Pet Sounds y una de las canciones más célebres del grupo musical estadounidense The Beach Boys. Su compositor Brian Wilson recuerda en su autobiografía que la melodía de la canción surgió por inspiración gracias a una pieza del compositor barroco Johann Sebastian Bach que había escuchado anteriormente. El autor afirma que es la única canción que sabía que sería un éxito porque es tan increíblemente bella. Solo le preocupaba que quizá la letra no estuviera al mismo nivel que la música. En esta ocasión disfrutaremos una versión adaptada al español que Charlie García y Pedro Aznar incluyeron en su álbum de estudio llamado Tango 4 bajo el nombre Solo Dios Sabe. Participan en canto Belendetes y en piano Santiago Piris. cura deoluelles ¿Qué sería de mí sin ellas? Solo Dios sabe nuestros destinos. Si alguna vez te fueras, aún habría primavera. La vida continuaría, pero ya sin poesía. Dios es quien cruza nuestros caminos. ¡Uhh! 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 Solo Dios sabe nuestros destinos. Si alguna vez te fueras, aún habría primavera El mundo no muestra nada, aún los ojos sin mirada Dios es quien cruza nuestros caminos Dios sabe, oh, solo Dios, Dios sabe Solo Dios sabe nuestros destinos No se preocupen, no voy a cantar, así que no se hagan problema Buenas tardes, mi nombre es José Luis Soy uno de los pastores de la iglesia Y estamos más que contentos de poder estar con ustedes en esta tarde Yo quería, sé que lo va a hacer Gastón después Pero quería darle un fuerte aplauso a los alumnos y a los profesores ¿Puede ser? La verdad Más que bueno, más que bueno lo que han hecho Qué difícil que fue este tiempo ¿Quién iba a pensar que hace dos años atrás Iban a tener que cambiar tanto Y hacer por internet algo que Uno decía, tiene que ser presencial De otra forma no se podía Y se pudo Qué bueno es que a través de este tiempo Pudieron dar estas clases virtuales Y cómo han progresado, gracias a Dios Yo estoy acá para darles una palabra En este tiempo de aliento Porque si bien fue difícil dar clases Creo que en este tiempo hemos pasado tiempos difíciles Todos, ¿no? Algunos con problemas familiares Otros laborales De enfermedad Pero en esta tarde yo vine para dejarte una palabra de aliento De parte de Dios ¿Sabés? El pueblo de Dios estaba en problemas En dificultades Y Dios les envía un mensaje Y yo quiero dejarte este mensaje para vos En esta tarde Tal vez viniste a presenciar a este lugar Y vos decís ¿Por qué me habla un pastor en este momento? Yo simplemente quiero compartirte Un mensaje de parte de Dios para tu vida En este momento Y ¿sabés? Ese mensaje se lo manda Dios a su pueblo En un momento de gran dificultad Y te lo quiero dejar a vos en esta tarde Dice Y ahora Dios le dice a su pueblo No recuerden ni piensen más En las cosas del pasado Como que Dios nos está diciendo Vayan dejando de lado lo que ocurrió Yo voy a hacer algo nuevo Dice Dios Y ya he empezado a hacerlo Estoy abriendo un camino en el desierto Y haré brotar ríos en la tierra seca Tal vez vos estés pasando por una situación Una dificultad Pero Dios te dice Voy a abrir un río Donde vos pensás que hay tierra seca Voy a hacer un camino donde no había Y yo quiero dejarte esta palabra para hoy Tal vez estás en dificultades Pero yo te animo a buscar a Dios No venir a esta iglesia Si querés venir, vení Te vamos a recibir con todo el cariño Pero buscá a Dios Él quiere llegar a tu corazón Quiere llegar a tu vida Y quiere sobre todas las cosas Respaldarte y bendecirte Y quiero que me permitas Tomar un minuto más para orar por vos Puede ser Quiero orar por vos, por tu familia Y por tu vida Señor, en esta tarde te damos gracias Por estar juntos en este lugar Gracias por todo el esfuerzo Que han puesto los chicos Para seguir adelante a pesar de la pandemia Y lograr tantas cosas Pero Señor, yo ahora quiero pedirte Por cada familia Por cada persona que vino en esta tarde Para que vos bendiga su vida Señor, que vos le acompañes Que vos los abraces Que vos le des todo el cariño Que nos has dado a nosotros Gracias Señor Porque sé que lo vas a hacer Y bendigo a cada familia Que está representada en esta tarde En este lugar En el nombre de Jesús Amén, amén Gracias, gracias por dedicarme este tiempo Y antes de bajar Quisiera reconocer especialmente A Gastón y a Olga Que han hecho mil cosas Para salir adelante Ellos son los encargados de la escuela Y los felicitamos Y gracias por ello Tato Amazing Grace O Sublime Gracia En español Es uno de los himnos cristianos Más cantados en todo el mundo Fue compuesta Por el comerciante naval John Newton En 1779 Luego convertirse al Evangelio Tras afrontar una tormenta En un barco Que lo llevó a abandonar La trata de esclavos Y estudiar teología Para posteriormente Ser pastor en una iglesia El himno hace alusión A la misericordia de Dios Que sobrepasa cualquier pecado Y a la esperanza Que podemos encontrar En su gracia y fidelidad Ahora vamos a escuchar Un ensamble instrumental De cuatro pianos En el cual participan Mateo Manuquian Santiago Monzón Agustín Cal Y Geraldine Neira Fernández Y Geraldine Neira Fernández Es un video ¡Gracias! 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 Don't you worry about a thing ¿Cómo estamos con el inglés? Estamos afilarísimos Bueno, este es un sencillo Compuesto por Stevie Wonder Para su álbum De 1973 Inversions Esta canción Alcanzó el puesto Número 16 En el ranking Billboard Pop Singles Y el número 2 En los singles Más populares De Rhythm and Blues ¿De qué? No sé ¿Qué era mi pronunciación? La letra de la canción Transmite un mensaje positivo Poniendo el foco En dejar la ansiedad Y preocupación Tratando de centrarse En las cosas buenas Que ocurren en la vida También estamos Estamos en presencia De un tema Que fue muy reversionado Por varios artistas Hoy vamos a escuchar La versión que Tori Kelly Interpretó en la película Sing En el año 2016 Participan de este ensamble Victoria Adetes En canto En piano Matías Calagian Tomás Mormandi En guitarra En bajo Andrés Torres Y así el Petrucci En batería Música 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 Everybody's got a thing But somehow we know how to handle this Always reaching out in men Just taking a thing to ignore the Don't you worry about a thing Don't you worry about a thing Cause love is standing on this side When you check it out They say your style of life's a drag And that you must go other places Jodis, don't you feel too bad When you get a fuba smile Oh, I think they say Don't you worry about a thing Don't you worry about a thing, baby Cause love is standing on this side When you check it out Oh, when you get out Oh, don't you worry about a thing Everybody needs a change They're just the jack of the new world, yeah You're the only one who sees The change that you take is the truth Don't you worry about a thing 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 A thing ¿Qué es lo que se hace a las 8 de la noche? Bueno, tenemos el musical de Hércules Así que no se lo pueden perder Las entradas las pueden comprar ahí en la... Acá cuando salen del concierto Va a estar excelente También hay muchos chicos que están participando hoy Que van a estar también actuando en el musical Así que va a estar muy bueno Bien, ahora sí A primera vista Es una canción originalmente grabada Por el cantante y compositor brasileño Chico César Para el álbum Aos vivos En 1995 Fue producido por Alfredo Moura Y lanzado como sencillo principal del álbum Por Epic Records Este tema presenta un estribillo escrito En un idioma africano Que es el Swahili Cuyo significado es No existe nada demasiado alto para quien consigue volar A continuación Escucharemos una versión llevada a cabo por Bahiano En el año 2011 Participan de este ensamble En canto Valentina Comini Y Rosario Argentero En piano Victoria Adetes En guitarra Juan Marcos Piris En bajo Andrés Torres En batería Juan Ignacio Chaik Que dato curioso Según yo Es el más chiquito que hay en la muestra ¿Lo corroboraste esto? Según yo Aplausos 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 Take On Me es una canción del grupo musical noruego de pop Aja si bien su lanzamiento oficial fue en 1984 el éxito de la canción llegó en su tercer y último lanzamiento en septiembre de 1985 acompañado de un video animado que aumentó las ventas y la popularidad de la banda este single alcanzó la posición número uno en las listas de los Estados Unidos, Noruega y otros 12 países en esta época y fue ubicada en el tercer puesto de los 100 mejores One Hit Wonders de los 80 por la cadena televisiva VH1 muy bien, muy bien la versión original es conocida por su instrumentación variada bañada en sintetizadores con melodías pegadizas y un ritmo constante y firme no obstante hoy vamos a escuchar una versión acústica modificada a partir de lo escuchado en el videojuego The Last of Us participan en este tema entonces Santiago Píriz en canto en piano Maylen Mauncian y Jonathan Fontaine en guitarra Esteban Mingrone Gracias por ver el videojuego ¡Gracias por ver el videojuego! ¡Gracias por ver el videojuego! Take me home ¡Gracias por ver el videojuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En piano, Jovela Petrucci. En guitarra, Tomás Mormandi. Y en bajo, Andrés Torres. Y falta uno más. Y ahora sí, en batería, Augusto Merechen. Y ahora sí, en batería, Augusto Merechen. Hablando palabras de escuadio, déjala. Dice, déjala. Dice it, déjala. Dice it, déjala. Hablando palabras de escuadio, déjala. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestras profesoras de canto son Adriana Plot y Cecilia Mansilla. Y tenemos presente a la profesora de teatro musical y teatro, que es la profesora Silvia Mignacki. Así que la hacemos pasar. Tenemos a los profesores de piano, mi compañero Gastón Laguna. Y hay otra profesora que hoy no pudo venir que se llama Sara también. Así que la saludamos por la tele. Embajo tenemos al profesor Marcelo Potenza. Y tenemos también, que participó acá, el profesor de comedia musical Kids, Adolescentes y Jóvenes, Santiago Píriz. Pasa Santi, ¿eh? Sí, sí, sí. Santiago trabaja acompañado de Silvia Mignacki también. Silvia, te queremos acá adelante. Y también lo acompañan en preparación vocal, que por diversos compromisos no pudieron estar, Carolina Gougaluk. Y en danza y coreografía lo acompañan a Ili Gaitán. Y nos falta un profesor, me parece. ¿Quién faltó? No sé, ¿quién faltará, no? ¿Hay uno más? ¿De qué será, no? A ver, Gastón, te dejo. Tenemos presente en este auditorio una persona muy especial para nosotros. La verdad, bueno, como saben, todo esto que está hoy no fue un trabajo de un día al otro, ¿no? Y a mí particularmente me tocó como alumno ser alumno de Gabriel Bedrosian, que quiero que le demos un fuerte aplauso. ¡Adelante, Gabi! Vamos, profesor Gabriel Bedrosian. Este año fue profesor de teatro musical junto con la profesora Silvia Mignacki. Así que lo esperamos al profesor de teatro musical. A él no le gusta pasar, pero lo vamos a obligar en esta noche. Tenemos un presente especial porque, bueno, como saben muchos, Gabi fue uno de los fundadores del Centro de Música de la Iglesia. Trabajó incansablemente por todos nosotros. Y la verdad que hoy si no fuera por tu trabajo, Gabi, esto no podría ser posible. Así que te súper agradecemos, la verdad. Sí. Muchas gracias. 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 Antes de seguir, no sé si quieren que saquemos una foto de profesores. ¿Podemos? ¿Sí? A ver, los profes, júntense y le sacan una foto. Dale, suban, profes. El regalo se rompe, así que no lo regulen. Gracias. Con los barbijos salimos todos lindos. Este es el Dream Team de nuestra escuela, de nuestro Centro de Música. Muchas gracias. Gracias. Bueno, también detrás de todo esto hay un trabajo muy importante técnico, ¿no? También como los profesores trabajamos todas las clases con los alumnos y los alumnos hacen su parte, también es muy importante todo el equipo que hay atrás, incluso atrás literalmente, que tenemos personas que están en cámaras y demás. Yo voy a nombrar uno por uno porque me parece que son muy importantes para lo que se pudo dar hoy. Bueno, los presentadores de hoy, un aplauso, Tato Contino y Cindy Masters. En sonido, Lucas Chaik, un aplauso. Todos fueron alumnos del centro. También, sí. Cabe mencionar. Asistente de sonido, Bredan Castro. En seguidor, tenemos a Celeste Masters. En cámara móvil, a Pamela Masters. En cámara superior o fija, está Joan Schust. En dirección de cámaras está... Vamos, vamos. Mi esposo, Jorge Masters. Ah, ella lo quería decir. Bien. En fotografía, Gabriel Velásquez. Muchas gracias. Muchas gracias. En recepción, Amalia Esmoris y Lorena Cacela. Muchas gracias. Muchas gracias. No me quiero olvidar de iluminación también, Brenda Mola, Sicaro Masters. Y, por último, un agradecimiento para mí súper especial a dos personas que no saben lo que ayudan a que el centro crezca, que están diseñando todo el tiempo los flyers, que cada vez que le pedimos algo lo hacen con mucha amabilidad, con mucho amor, que son Pamela Masters y Joan Schust. Gracias. Gracias. Falta bien, ¿no? Creemos que no nos falta nadie. ¿Qué? ¿Qué? Ah, uf. De la casa. En combo Fede Carboni. Fede Carboni. Bueno, ahora sí, damos por concluida esta muestra del Centro de Música. Sí, perdón, concierto. Les recordamos que está Hércules el viernes que viene. El sábado que viene tenemos una obra de teatro también. Fede Hércules. Ah, ajusté el flyer ahí. Y también queremos recordarles que ya están abiertas las inscripciones para el ciclo 2022. Así que, bueno, si alguien está interesado en anotarse en alguno de los cursos, piano, canto, bueno, cualquier tipo de instrumento, comida musical, teatro, pueden anotarse a la salida, pueden buscar a Olga, así los anotamos en una lista de espera y así podemos contactarlos. Así que, bueno, muchas gracias. No es que quedan fijos, pero ya el año que viene, cuando comenzamos, ya tiene su lugar el que ya es alumno y el otro vamos viendo a acomodarlos en los horarios que ustedes necesiten. Ya sabemos que en marzo, abril, ustedes están con educación física, taller, los que van a la escuela técnica, siempre nos vamos tratando de darle lo mejor a cada uno, ¿no? Los que son dos hermanos que vengan juntos a la misma hora, al mismo día. Así que, bueno, queremos brindarles lo mejor y les agradecemos por todo. Muchas gracias. Que tengan un lindo día. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!